Cuatro militares muertos y ocho más heridos dejaron los combates con el Clan del Golfo registrados en límites de los departamentos de Antioquia y Bolívar. Los militares fueron trasladados hasta el Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea Nueva Granada en helicóptero, posteriormente sacados en ambulancia para ingresarlos a la clínica San Nicolás, donde recibieron de forma inmediata la atención médica. Cabe recordar que el pasado jueves se realizó un Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Los altos mandos militares y de policía determinaron el aumento de pie de fuerza en la zona para hacerle frente a estos grupos armados ilegales que operan allí y así generar un mayor control territorial. A través de la cuenta X, el Ejército Nacional entregó detalles de esta información.